Lamentablemente es un ataque más a la educación pública, porque recordemos que la educación privada ya cuenta con financiamiento y ya cuenta con privilegios a la hora de la designación del personal, que no tiene las mismas condiciones que lo que tenemos en la escuela pública por el listado, sino que es una decisión de la empresa, de la institución que convoca. Y el gobierno de Miley avanza con lo mismo que también él critica, o sea, los subsidios en el transporte, digamos, a la inversa, porque ya está subsidiada la oferta y ahora subsidia la demanda. O sea, también le entrega a las familias, que obviamente son de un poder adquisitivo entre medio y alto, quienes asisten a esas escuelas. Supuestamente dice en el anuncio que es una ayuda para la clase media. Por eso, digamos, esa es su argumentación, cuando también es su responsabilidad la liberación de precios que volaron por los aires, no solo de las cuotas de las escuelas privadas, sino de los precios que todos consumimos y manejamos a diario. Y por lo tanto, esto es totalmente inequitativo, totalmente injusto, rompe todas las lógicas que se manejan. Incluso es violatorio de la ley nacional de educación, donde la financiación es una responsabilidad indelegable del Estado. Y bueno, mientras que a la escuela pública la desfinancia, la recorta paritarias, la recorta fondos nacionales, que hoy por hoy no están entrando en nuestros ingresos, digo, como trabajadores de la educación en la Pampa, al mismo tiempo, digamos, dobla el subsidio, lo multiplica hacia los sectores de la escuela privada. Y bueno, con esto decirlo, digamos, de clase media, pretende, digamos, a ese público. Y en realidad, yo diría que de clase alta, quienes asisten a determinadas instituciones educativas. Bueno, nuestra postura es de total rechazo y de resistencia. Incluso todavía nos han expresado las administraciones provinciales. Eso será seguramente tema de conversación de las próximas paritarias, donde también entendemos que las jurisdicciones van a tener algo para decir. Porque los sistemas educativos están en manos de las jurisdicciones de las provincias. Pero bueno, el gobierno nacional, por eso es una lógica muy perversa, ¿no? Porque cuando le reclamamos los fondos que están pactados en la paritaria, que son, no del gobierno anterior, de hace 20 años que existe el FONI, de la conectividad, digamos, los distintos puntos de financiamiento nacional, dice que es jurisdicción de las provincias. Y cuando viene, digamos, el recorte o la entrega de subsidios a otros sectores, ahí se arroga la posibilidad y la decisión política de hacerlo. Por lo tanto, digamos, esto no merece más que el repudio generalizado desde todos los sectores de la educación pública, así se está manifestando. Y seguramente esto va a acelerar el plan de lucha, acelerar la marcha federal educativa, acelerar los conflictos, que ya en muchas provincias son, porque, digamos, los salarios docentes están muy castigados, ¿sí?, en muchas jurisdicciones, y no va a haber otra forma, digamos, de contrarrestar esta ofensiva del gobierno nacional que con los trabajadores de la educación peleando en la calle.